¡Sí! Es nuestra casita en la montaña. ¿Sí? Siempre veníamos aquí cuando queríamos leche bronca. ¡Súper! Necesita limpieza. Lo que es mío es mío y lo que es tuyo es mío. Siempre te lo he dicho. ¡Te alegra que uno no se es muerto de hambre! Traigan comida, ¿no ven que nos invitó el dueño? ¡Aquí come lampañé! ¡Aquí sería un excelente lugar para nuestra guarida! ¿Ya piensas más?